Y yo soy peligrosa, montate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la rosa epilé y venenosa. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo mueves. Y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así, y lo muevo así. Y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas. Tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gato, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like mi estilo te asustó, pero yo no como así que papi son go. Mambo, con esto se llama y tengo todo, ram, pam, pam, yo le hice callo. Work that freaking flow, get it in it, maratón, reggaetón, city, baby. Feel the song, feel the song, nothing, baby. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo mueves. Y lo muevo así, so dangerous. Y lo muevo así, so dangerous. Yo soy peligrosa Yo soy peligrosa Y ese que te gusta Cuando bailo cerca Danger, danger, dangerous Yo soy peligrosa Y ese que te gusta Cuando bailo cerca Danger, danger, dangerous Ha llegado la hora Suficiente demora Traigo flow mecedora Redumbado de tambora Y la muevo así So dangerous Angel, danger, dangerous Mi amor like this So dangerous Mi amor like this So dangerous Mi amor like this So dangerous Yo soy peligrosa